A huevo, yo mando a decirle. No, thank you viejo, que es por venir. Los quieren mucho. Gracias, gracias. A huevo por venir. A ver, ¿cómo salgo? Es que no más que está... fresquecito, wey. ¿Cuándo te lo hiciste? No mames. Wey, le tienes que... ¿Qué significa? ¿Qué significa? ¿Qué significa, wey? ¿Por qué estoy aquí en esta música? Son seis horas de jale, wey. ¿Cómo más? Sí, seis horas de... No dormí, me lo hiciste a las dos de la noche. ¿Y a qué hora terminaron, wey? Mande, a las seis, no? Finchi, primero cinco minutos... Ya llegamos a hacer... Como que el cerebro manda adrenalina, wey. Pues finchi, que no me lo cambió, wey. Lo más coincidieron los detalles de esa madre, no hombre. ¿Sí? No, pero está bien, perro. Me quedó muy perro. Me quedó muy perro, wey. No, no, no. No, no.